el maestro gudini es conductor de hoy habla sobre su estado de salud el querido presentador reapareció en redes sociales luego de que fuera hospitalizado de emergencia hace unos días el querido es conductor de hoy alfredo gudini mejor conocido como maestro gudini hizo uso de las redes sociales para mandar un mensaje a sus seguidores luego de que hace unos días fuera hospitalizado de emergencia a través de sus redes sociales el también cronista compartió una imagen en la que aparece vistiendo una bata de hospital y conectado a un suero además aprovechó para agradecer a uno de sus grandes amigos el doctor césar lozano por las muestras de cariño y apoyo agradeciendo todo su amor y apoyo y los globos al diar césar lozano hemos reído y llorado juntos escribió junto a la instantánea donde se le puede ver bastante mejorado gudini también habló sobre su estado de salud y reveló que aunque ya se encuentra estable tendrá que guardar reposo por varios días tendré varias semanas de descanso y recuperación les amo absoluto respeto agregó recordemos que el pasado lunes 7 de febrero trascendió la noticia de que el presentador había sido trasladado a un hospital de la cdmx debido a graves complicaciones de salud y aunque no dio detalles del padecimiento el mismo gudini descartó que se tratara de kobe incluso pidió a sus seguidores que si algo llegaba a pasarle lo recordarán con cariño y a través de sus libros estoy muy mal no es kobe salgo a urgencias es muy grave lo que tengo espero salir adelante si llegara a fallecer ahí quedan mi libro sin mi cariño público horas más tarde reveló que había sido intervenido quirúrgicamente pero por fortuna todo había salido bien